Hola, soy Ángela Galante y el día de hoy, el siglo, se vino a conocer las nuevas instalaciones de la Clinique del Dr. Pérez Parras acá en Santa Paula y tuvimos la oportunidad de compartir y de hablar un poquito con varias personalidades del gremio médico. No se lo pierdan. Y aquí me encuentro con el Dr. Pérez Parras en la inauguración de su nueva sede, Leigh Clinic. ¿Cómo te sientes? De Clinique, ¿cómo te sientes? Oye, mira, feliz, feliz, feliz porque esto es un proyecto que viene rodando. Es francés, ¿verdad? Es francés, es un proyecto que viene rodando desde el año pasado y bueno, con muchísimo esfuerzo logramos hoy que se materializara la apertura. Bueno, te vi muy conmovido, las palabras que diste junto con tu madre, pero quiero que nos diga a todas las personas que nos están viendo por acá por el siglo, ¿cuánto tiempo tenías con este proyecto, ejecutándolo, hasta que por fin dijiste un día, mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner en marcha. Sí, tenía más o menos un poco más de un año pensando en el proyecto hasta que dije, ¿sabes qué? El año pasado dije, creo que es el momento, es el momento que los pacientes me están pidiendo que debería comenzar este proyecto y me lancé y dije, bueno, nada, ya, lo hicimos. ¿Es decir que todo lo que yo he visto en tu Instagram ya era acá en esta sede o es en otra? Sí, no, ya había sido aquí en la sede, aquí tenemos un mes, pero estábamos terminando de arreglar algunos detalles para poder hacer la apertura como tal. ¿Qué diferencia este espacio o esta clínica de las demás? Mira, primero la calidad humana, yo creo que el personal que trabaja conmigo tiene una calidad humana que eso es una de las grandes diferencias también, nos tratamos o hacemos posible de que todos los equipos que tenemos aquí en la clínica sean equipos especiales aprobados por la FDA, lo cual le garantiza a los pacientes que tengan tratamientos eficaces y con buenos resultados. Me encanta porque hay muchos sitios donde realmente no es la tecnología que uno anda buscando, no son los originales, así que bueno, ya lo saben, un punto a tu favor, aparte de lo de la calidad humana, tengo que dar fe de eso. ¿Cuál es el equipo que ahora está como que más en boga? Mira, el Morpheus es el equipo que es el boom ahorita porque las Kardashian lo hicieron muy famoso, un equipo que ya tiene cuatro años en el mercado, pero hace seis meses las Kardashian lo hicieron de moda y es el equipo que todas las pacientes quieren hacerse ahora. Y ahora me encuentro, por supuesto, nada más y nada menos que con el hermosísimo Giovanni Scutaro, que además pude estar para el momento del brindis donde tu prometido dio unas hermosas palabras del doctor Pérez Parras y hace mención a que gracias a ti, pues este sueño se materializó. ¿Qué pensaste cuando él te comentó su proyecto? ¿Qué dijiste dentro de ti? No, lo primero que le dije, échale ganas, sé que te va a ir bien, no le tengas miedo porque siempre, pero irá a funcionar, claro que sí, además tiene un futuro por delante, un niño que se ha preocupado en crecer, en prepararse, en hacer posgrados en París, en España, realmente le va a ir muy bien, es speaker de varias empresas a nivel internacional por el buen trabajo que viene haciendo, no tiene nada que temer, échale ganas y así ¿Y tú crees que yo me puedo hacer ese equipo que él recomienda? Claro, este equipo nuevo es una maravilla y realmente vale la pena, se está evitando hoy por hoy la cirugía plástica como tal, queda como en un segundo plano, hay muchas alternativas para ir antes de llegar a la cirugía, ya la cirugía va a ser un paso como que bueno, el último, el último es calor, pero con varios tratamientos que se pueden hacer evitas eso. Exacto, es como que una medicina preventiva ¿no? Para mantenernos dignos a medida que vaya pues avanzando la edad. Mira Giovanni, yo ahora voy a aprovechar de hacerte una pregunta a ti directamente, ¿cuándo va a ser ese desfile de moda? El 4 de noviembre es la presentación de mi nueva colección, otoño-invierno 2023, se llama Pasión, Amor y Olé. Me encanta. España, la Embajada de España está patrocinándonos también, súper contento porque el conglomerado de todo lo que quiero hacer se está dando, gracias a Dios. Bueno, ya tú me conoces, son muchos años juntos también y va a desfilar señora, así que mosca porque va a estar allí, son 60 modelos en el escenario, una vez más, el montaje completo es pura tecnología, van puras pantallas planas, lo que van a simular toda una gran plaza sevillana, o sea, vamos con un trabajo muy bello, muy bello de verdad que sí, y una colección completamente distinta a la que pudieron apreciar en la colección primera de verano 2022. ¿Y ya sabemos dónde va a ser la locación? Quinta La Esmeralda, 8 de la noche, 24 de noviembre. Ya lo saben, gracias Giovanni. Gracias a ti. Me encuentro con la doctora Susana Misticone, dermatólogo, muy reconocidas, la hemos visto por las redes sociales muy activas, realizándole distintos tratamientos a personas como Osmel Sousa y otras actrices, muy buenas actrices de nuestro país, Venezuela. Vamos a recordar su cuenta en Instagram de una vez para que las personas que nos están viendo, pues, puedan saber de qué estoy hablando. Sí, me pueden seguir por Derma Misticone. Doctora, quería hacerle esta entrevista muy breve con respecto a cómo ve el espacio en la clínica del doctor Pérez Barra, a la nueva tecnología que está llegando a nuestro país para mantener y prevenir, pues, como quien dice, la juventud, ¿no? Sí, la clínica de Rubén, la Clinique está espectacular, realmente un espacio muy bien concebido, aparte Rubén es un excelente cirujano plástico, es muy importante que siempre acudan a médicos especialistas, cirujanos plásticos, dermatólogos que están adscritos a sus diferentes sociedades, sociedades venezolanas de cirugía plástica o de dermatología y, bueno, sitios como este, apuestas como la que hace el doctor Rubén Pérez Barra hoy, son las que necesitamos en este país, gente que estudia, que le gusta hacer las cosas bien y, bueno, en estos espacios tan increíbles y con las mejores tecnologías, más todavía. Así es, doctora, muchísimas gracias por estar acá. ¿Algún mensajito que le quiera mandar al doctor? Rubén, todos los éxitos, esto va a ser lo máximo, te quiero mucho. Y quien dijo presente también en la inauguración de la clínica del doctor Pérez Barra, pues, es nada más y nada menos que Carolina González, que nos acompaña el día de hoy, sabemos la gran amistad que tienes con el doctor y quería saber, ¿cuáles han sido tus expectativas? ¿Llenaron las expectativas de la clínica? Por favor, claro que sí, no esperaba menos. Yo realmente conozco a Rubén a través de Giovanni, que es como hermano mío, son 35 años de amistad con Giovanni, y desde que yo vi a Rubén, estaba recién graduado, yo le dije, él va a ser grande, él lo va a lograr y va a ser excelente. ¿Por qué? Porque él es una persona con una excelencia, se ha que hace, lo quiere hacer perfecto, trabajador, un carisma insuperable. No va a tener éxito, claro que tiene que tener éxito, y por eso tú ves tanta gente aquí aglomerada deseándole, pues, toda la suerte de este mundo, porque ya la excelencia la tiene. Ay, qué bellas palabras. También quería pedirte un saludito para nuestro periódico, si se puede, se llama El Siglo. Por supuesto, un saludo enorme al Siglo de Maracay, del Estado de Aragua, muy sentidos, por supuesto, ahorita con la situación que están viviendo, pero les mando un abrazo enorme a toda la gente de Maracay, y ya pronto, pronto, pronto vamos a salir de todas estas cositas que nos están mortificando un poco, ya van a ver. Amén. Por favor, tus redes sociales. Por supuesto. Arroba el Toca de Caro. Porque además, haces unas mesas divinas. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.